Muy bien, ahí tenemos parte de una solución. Ojalá y otras empresas privadas se sumen a apoyar la iniciativa de la Alcaldía de San Salvador de no dejar morir este proyecto tan bonito que le da una continuidad a la inversión de tiempo e inteligencia que han hecho estos menores para aprender a ejecutar un instrumento y también hacerlo a la perfección. Vamos a cambiar de tema y es que la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador Héroes de noviembre del 89 conmemoró su vigésimo aniversario destacando logros y desafíos en la lucha por los derechos de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado. Para Algez 20 años de lucha no se dicen fácil. Ha sido una trayectoria en la que la organización de lisiados y discapacitados ha batallado por la dignificación del sector. No solo son 20 años de existencia sino 20 años de lucha. Durante los 20 años de lucha hemos realizado más de 20 proyectos en los cuales hemos beneficiado a cientos de compañeros y compañeras en el campo, en la ciudad, básicamente con proyectos de diversificación agropecuaria de donde tratamos de aportar también nuestro granito de arroz para que también llegue ese apoyo para resolver o contribuir a mejorar la condición de vida de nuestros compañeros y compañeras lisiadas de guerra. Y hemos logrado hacer muchas cosas para la población lisiada de guerra. No solo para los lisiados de guerra afiliados a Algez sino todos los lisiados en general. Porque las dos reformas que se lograron aprobar, una en el 2001 y otra en el 2008, ayudó inmensamente a mejorar la calidad de vida de la población lisiada de guerra. Esa es una gran satisfacción para Algez. Para nosotros no es solo estar exigiendo que deme, sino también proponer y hacer la lucha para vivir de manera digna. Creo que eso lo aprendimos en la guerra y nosotros tratamos de aplicarlo. En la conmemoración de los 20 años, Algez entregó un reconocimiento a la diputada Norma Guevara en reconocimiento al trabajo legislativo del FMLN a favor de los lisiados de guerra tanto de la guerrilla como de la Fuerza Armada. Reconocer a ella su liderazgo dentro del partido, dentro de nuestro país. Es una mujer que se ha destacado en las luchas de este pueblo, da la batalla en la asamblea legislativa para las diferentes leyes que hay que aprobar. Es una tarea ardua que tienen los diputados en la asamblea. Entonces para nosotros Norma Guevara es una gran compañera. Y por eso en Junta Directiva Nacional se decidió darle un humilde reconocimiento, pero con todo el corazón. Es de las cosas que más me han emocionado, porque son nuestros lisiados la expresión de esa lucha pasada y presente. Y yo solo de manera modesta he estado siempre que pude, desde que estábamos negociando los acuerdos, buscando que el Estado reconozca. Yo recibo con agradecimiento y humildad este reconocimiento y saben ellos y ellas que hemos estado siempre de la mano. Los lisiados y lisiadas de guerra reconocen que el contexto preelectoral les demanda unificarse como organización y mantenerse firmes con las conquistas logradas hasta la actualidad. Nosotros hemos logrado espacios donde los discutimos para proponer soluciones. Así que es una satisfacción grande para Alge que en este momento nosotros cerramos fila para defender los programas y proyectos de nuestro gobierno. Aunque la asociación esté conformada de personas del FMLN, de la Fuerza Armada y de la población civil, en este momento que es prácticamente ya pre-campaña, cerramos fila porque lo conquistado, lo que hasta hoy hemos conquistado, no lo vamos a regalar. Aprovecharon para demandarle al partido de derecha aprobar las reformas pendientes de la Ley de Beneficio para la Protección de Lisiados y Discapacitados en lo que concierne a la atención integral a la salud.